En esto cuando se escucha el scratch, ya sabes el improvisado, estoy reparando los baches Si, lo hacemos con estilo, sigilo, a algunos me gusta la base, yo no sé a veces ni lo que digo Pero sé que voy a dejar de estar scratchado un rato porque le voy a dedicar más tiempo a lo que me está importando en estos momentos Bro, bro, así lo digo, mira como el rock se borró, así se grabó en esta verdadera puta improvisación De fardo en ocaso, en acción, reitero, con el arco en mis venas a las 2 de la mañana y aquí estaba gritando mis penas Sabes que estoy mirando faenas, ya lo pienso en venas, solamente me estaba concentrando en mi diosa Así están las cosas, puta vida casposa, ya sabes que es lo que pasa, al final no brígame, no me cago en campancho, arraso No sé lo que dije, no soy un puto alebrije, solamente improvisé, sabes que así lo dejé, mira como lo maticé En la luz de ilusiones, mira como improviso, cabrones, somos campeones, hijos de reyes, estamos aquí en los verdaderos rings ¿Me entiendes? Mi canto, la serpiente, así you know what I'm saying, motherfuckers, no estoy diciéndotelo a ti, Dixone Pero me pongo a cagar en tu puta madre si se me antoja, al final reitero, puta vida casposa, así están las cosas No sé si me siento más solo o igual desentero, pero también llenaré de recuerdos el puto cenicero Besando el suelo porque me olvido de donde vengo, tan solo me entretengo y lo que escribo lo sostengo Me mantengo entre la métrica y la base, esperando que esté loco, algún poli lo case Pero pueda ser que mi crimen sea fumar de marihuana para que mi mente venga volar Escribir, llorar, no sentirme más que vivo, tan solo consigo el hablar conmigo mismo Tirándome al abismo, sin clases de simbismo, soy el abismo dentro del egoísmo Y es que mi tortura tanto siempre era la baja, cuando tengo conflicto entre bobo y caca En raja, en raja, todo lo que tengo en mente, cuando me distingo de toda esa gente Sigo alumbrándome con las estrellas y el firmamento llenando mis botellas Y una vida casposa que me da, porque sabes que yo vengo siempre para rimar Voy a aprender y todo se me da, voy a andar, soltar, para dejar mi cualidad sonar Y todo lo que pega en mi malla espacial, es cuando toca hasta acá y vuelves a insultar ¡Suscríbete al canal!